Hola a todos, mi nombre es Tishe. Fue un alivio mudarme de California aquí a Dallas, Texas, y esta es mi pequeña casa. Así que aquí entramos directamente al área de la cocina. Bien, tenemos una nevera llena aquí que me encanta. Abrir el congelador. Tener todas mis buenas verduras congeladas y todo y... Mucho espacio para todas mis frutas y verduras en mis partes favoritas en lo que respecta al almacenamiento y una cocina aquí, ya que me encanta como guardo todos mis condimentos justo al lado de mi horno. Así que podría tener buenas hierbas y todo aquí y tengo un horno lleno, así que, el tamaño creo que es perfecto porque me encanta cocinar, así que me encanta tener los 4 quemadores encendidos más que cuando estás cocinando y luego también el horno. Quiero decir que es un horno completo por lo que se abre prácticamente a un pastel completo si lo desea. Entonces, para mí, es suficiente que vengan mis sobrinas y mi sobrino a visitarme. Así que tengo mucha familia que viene como cada 2 meses, así que cuanto más cocino, más felices están. Entonces, una de mis partes favoritas de la cocina aquí es el acento. ¿Cuándo pusieron la cocina? Se ve muy, muy bonito y muy agradable porque lo femenino es lo que me encanta. Sí, luego llegamos aquí a la encimera de cuarzo que elegí. Así que húndete sabiamente, solo tengo muchas ollas y sartenes grandes. También me gusta mucho cocinar en ollas de barro, así que me gustaría dejar las cosas en remojo. Entonces, cuanto más grande es el fregadero, más espacio tengo y, a veces, lo dejo allí y no necesariamente se ve y en mis cajones se abren aquí. Así que mucho espacio de almacenamiento para todo. Guardo todas mis frutas y verduras aquí arriba también. Me encanta guardar el arroz y frijoles encima de mis mostradores y todo, o batatas y papas de la parte superior y algunas de las obras de arte que han hecho muchos de mis amigos y para mí solo soy un tipo de persona positiva. Entonces, muchas de estas palabras aquí me hablan a diario, ya sabes, en la medida en que sea fuerte, sea positivo. Arriesgate al estilo de vida de una casa diminuta, por así decirlo. Lo que realmente me gusta de la cocina son todos los adornos adicionales que tienen aquí a lo largo de las ventanas que se conectan con el fondo aquí con el excelente trabajo que hicieron. En cuanto a la textura de la madera, me encanta de esa manera, aparece y mantiene todo agradable y natural. Otra característica interesante de la casa es el ventilador aquí y oscila hacia adelante y hacia atrás. Otra característica del tono tierra también es bastante estacionaria, pero en el momento en que la cortó en la forma en que da el aire que entra en la casa. Quiero decir, no podría actuar como un mejor evento además del aire acondicionado y el calentador. Quise lo diminuto porque soy una mujer muy minimalista, sencilla y encima he estado soñando con este día desde que tenía 12 años. Mi mamá me dio un diario para comenzar a escribir sobre cómo quería que luciera y cómo era el campo y cosas así y se lo di a Indigo River Tiny Homes y literalmente trajeron todo lo de ese diario a la vida. También soy masajista, así que este es mi espacio de trabajo para hacer masajes tailandeses y tengo mucho trabajo de energía espiritual aquí. Escribir, leer, relajarme en la feria de este lado. Y luego, lo que me encanta de mi lugar favorito, de este lugar en particular, son los escalones que pusieron aquí para mí. Así que esta pieza de aquí sube y baja, lo cual es genial. Aquí doy una de mis clases y se abre hacia todas mis chaquetas grandes. Ya que estamos en una temporada bastante fría en este momento, ahí es donde guardo todas mis chaquetas grandes. Así que mucho espacio de almacenamiento. Y tengo tres muebles aquí para todos mis grandes pantalones de chándal, jeans, suéteres. Este es todo el lado frío de las cosas. Este es mi tiempo aquí mismo. Soy un montón de los libros que aplico para que mis clientes naveguen, lleguen cuando se trata de sus chakras y hay muchos libros que tengo aquí para el trabajo de energía y nuestra comprensión general para entender. Mi lámpara de sal favorita está allí. Y aquí este es mi altar. Así que aquí es donde hago mucha meditación y prácticamente empiezo mi día. Este lugar aquí. La parte favorita es solo este adorno nuevamente porque me encanta como todo fluye a través de toda la casa. Así que estamos aquí en un baño en este momento y lo que me encanta es la cantidad de espacio que tenía para literalmente dar la vuelta. De cualquier manera va. Tengo muchos amigos altos y son bastante anchos, así que cuanto más cómodos están, más feliz soy. Una de mis partes favoritas del baño es la lavadora y secadora duales aquí en este lado. Un montón de almacenamiento por aquí también. Voy a poner más estantes en este lado para tener almacenamiento adicional en un futuro cercano. También hay almacenamiento adicional aquí. Otra de mis partes favoritas sobre el baño aquí es que tengo una bañera completa y es casi como una guarida de espías cuando la gente llama, literalmente me relajo sin el peso extra en mi cuello cada vez que hago esto. Me remojo después de un largo día de trabajo. Esta área de aquí la voy a tener eventualmente como un pequeño bar o taburetes de bar. Así que nunca tengo invitados y tienen lugar para sentarse, comer, hablar, chatear y probablemente también leer un poco más aquí. Así que lo llamo el área de comedor que algunas personas tendrán, pero esta es mi mini área de comedor eventualmente y luego justo al lado de la mini área de comedor, desde la cocina, vas directamente al espacio de entretenimiento que tiene lo que yo llamo. Entonces, esto es lo que creo que es lo más singular de mi hogar. Cuando se trata del espacio de entretenimiento, muchas casas pequeñas no tienen. La cuesta es como lo llamo que va a donde está el televisor y todo. Y mantiene el plano de planta agradable y abierto. Todo es tan bonito como compacto. No soy realmente una persona amante de la televisión, pero esto es aquí y aquí. Tengo familiares y amigos. Eventualmente quiero ver televisión, pero solo vengo aquí, me siento aquí y hago mi estiramiento y hay mucho de mi equipo de entrenamiento de este lado, ya sabes, mi colchoneta de yoga, la fitball, algunas pesas, bandas de resistencia y cosas así. Así que sabes que básicamente ocurre mucho movimiento en esta área y definitivamente soy fanática de las plantas y aún no lo has notado. Tengo plantas por todas partes. Me encantan las plantas purificadoras de aire, muchas ventanas, mucha luz natural aquí. Quiero mantener todo lo más abierto y natural posible. Todo es, literalmente, un acto perfecto en cuanto a cómo las pequeñas casas del río índigo se construyeron antes de que yo viniera a esta área. No podría pedir más. Me encanta. Creo que los estilos de vida materialistas impedirán que mucha gente siga este estilo de vida porque mucha gente tiene muchas cosas, así que no necesitas muchas cosas para vivir dentro de este tipo de medios. Diría cualquier cosa. Ya sabes, solo trata de condensar todas las tonterías innecesarias que no necesitas y cede por completo porque te garantizo que te sentirás mucho más liviano. Sabes una vez que entras en este estilo de vida. Así que justo al salir de la sala de estar, vamos a entrar en la vida del dormitorio aquí, pero antes de ir allí, quiero mencionar el almacenamiento adicional que está conectado a las escaleras que me encanta. Así que aquí es donde guardo toda mi fruta extra seca aquí. Así que todos estos cajones se abren. Es como esto aquí que me encanta bastante simple. Sigo con mis botas extra y cosas aquí abajo y aquí es donde guardo toda mi agua extra y más comida seca también en ese lado. Entonces, una de mis partes favoritas, además del dormitorio aquí, es el roble que hicieron para las escaleras. Esto es realmente bastante terrenal y con el tiempo no se deteriorará como lo harían muchos otros. Entonces es como si muchos de ustedes supieran la calidad y el valor que entra en el material que ponen en la casa, lo cual me encanta. Así que estamos en el dormitorio y en un montón de espacio. Aquí es donde duermo y descanso después de mis largos días sirviendo a la gente, masajeando y entrenando. Ahora, mi parte favorita de toda la casa en este momento es mi claraboya estadounidense. Me encanta, me encanta, me encanta. Y esto es lo más importante. Yo era prácticamente una visualizadora a los 12 años, así que sabemos que es genial ver el amanecer y el atardecer. Sabes que nunca te vas a dormir. Hacemos que la luna nos acune para dormir y el sol te despierta. Es bastante divertido tener una cama tamaño queen aquí más estanterías. Soy realmente una fanática de los libros y aún no te has dado cuenta. Así que muchos más estantes aquí para mis libros y todo lo que sea más que suficiente para almacenar. Entonces, una cosa que diré es que tengo más espacio de almacenamiento y esperaba cuando se trata de mi guardarropa, así que no esperaba tener tanto, soy una mujer. Así que eso no duele y ellos me dijeron que nunca podría subirme al taburete, también para subirme a mi cama mientras yo me subo a la parte superior del dormitorio del desván. Sale a mi balcón aquí. Así que lo llamo estilo de Nueva York porque tienes que escalar afuera para llegar a él, sabes, como en Brooklyn. En realidad aquí ya sabes para hacer que mi día funcione realmente y es realmente aparte de la claraboya que es mi otro lugar favorito. Me encanta cómo puedes ver a toda la comunidad de Lake Dallas a ver qué dentro del pueblo mismo. Todos mis vecinos son realmente geniales. A veces vienen aquí también. Simplemente me dio escalofríos tomar nuestro té en nuestro café en algún momento si tienen tiempo para hacerlo en la mañana. Así que es bastante genial. Esta es una pieza de cuarzo y me encanta cómo se ilumina y prácticamente ilumina toda la plataforma, lo cual es genial. Entonces, quiero decir, vengo mucho luego de una noche de trabajo y tengo algo para mantenerme con los ojos brillantes y todo, y realmente se está equilibrando para entrar. Y luego otra característica de la casa que también me encanta. Puertas francesas aquí. El rojo es uno de mis colores favoritos porque es rojo. Y luego también tengo mi pequeño asador para barbacoa aquí mismo en una terraza. Así que eventualmente me gusta asar a la parrilla, cocinar muchas cosas, asar muchas verduras también. Así que es genial tener eso en una plataforma para estar aquí. Eventualmente tendré mi jardín instalado aquí. Así que me gusta todo mi mantillo y esas cosas en este momento más o menos preparando el terreno para eso. Las graduaciones ya están listas, pero dentro de las próximas dos semanas probablemente tenga mis cosas de jardín listas aquí para ponerlo en marcha, lo cual es bastante bueno. Así que tengo mis cosas de hojas verdes y hierbas como esa creciendo y lo pondré en marcha muy pronto. Estoy muy emocionada. Planeo vivir en una casa diminuta por el resto de mi vida y ahora es el objetivo final para mí. Lo más probable es que esté en un pueblo durante los próximos 3 a 5 años. Y eventualmente me desconectaré de la red dentro de 5 años con seguridad. Tengo unas tierras fuera de Luisiana, finalmente me mudaré a mi ciudad natal y me desconectaré, así que estoy muy emocionada por eso. Soy entrenadora personal y masajista. Puede encontrarme en Instagram en arroba in barra baja maeson barra baja y puedes encontrar todos mis servicios allí, desde planificación nutricional hasta terapia de masaje, entrenamiento personal y coaching de vida. Soy todo lo que necesitas. Me refiero a una ventanilla única y probablemente tendrá la oportunidad de recibir un masaje celestial dentro de mi casa. ¿Quién sabe?